Me quedo callado Soy como niño, como niño Que puede despertar Si no habrá solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos te lo imagino Sé que un día no me aguanto Y voy y te pido Y yo no tengo a los gritos Y te ríes y me tomas Con un lobo atrevido Cuando sabes cuánto tiempo En tus sueños has vivido Y sus frías cuando te doblé No, yo no me estoy convencido Yo quiero un mundo convencido Uno que vaya en la pena Espera y espera y espera Por su estilo Una señal en el estilo Y no, no me canso No me entiendo No me entiendo No me entiendo No me entiendo Por su estilo Con un dolor Va a ser feliz En la pena Una señal de distinto, no me canso con el pinto, no me tome por el fin. Este silencio me encontré demasiadas palabras, no me detengo, pase lo que pase, seguiré, no. Yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo costigo, juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal de distinto, no me canso con el pinto, no me doy por vencido. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal de distinto, no me canso, no me rido, no me doy por vencido. Yo no me doy por vencido. Yo no me doy por vencido, no me doy por vencido. Lo único que es lo del ensayo, acuérdate de todo hecho. Yo después voy a hacer este mecánico que lo haga. Me quedo callado, solo como un niño dormido, que puede despertarse o apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino. Sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo con los gritos y te ríes y me tomas por lo cual perdido. Cuando sabes cuánto tiempo en tus sueños has vivido. Y sospechas cuando te nombré. Yo, yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal de distinto, no me canso, no me rido, no me doy por vencido. De hecho hay una flor de bolsillo. Marquita voy a buscar a una mujer que me quiera. Y vestir a su perfume hasta traer la primavera. Y me enseñe lo que no aprendí en mi vida. Que brilla más cada día. Porque estoy haciendo un paso de ganarme la alegría. Y hasta el corazón levanto la tormenta enfurecida desde aquel momento en que te vi. No, yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal de distinto, no me canso, no me rido. Yo no me doy por vencido. Yo no me doy por vencido. Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal de distinto, no me canso, no me rido. No me doy por vencido. No me doy por vencido. Yo no me doy por vencido. Yo no me doy por vencido. A ver, este... Bueno, vamos a hacer los videos aquí para que te estés chequeando todos los videos El primero sí lo vieron, pero no sé